Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday de león, happy birthday to you. Cumpleaños felices Te deseamos a ti Que los cumpla felices Cumpleaños felices ¡Que apague la vela! ¡Que la muera! ¡Que la muera! ¡No la bajen! ¡Ahí nomás! ¡Kitty, Kitty, Kitty! ¡No le sacaste la foto! ¡Que sacaste la foto! ¡Muerda, muerda! ¡Muerda, muerda! ¡Hiii! ¡Jajajajaja! ¡No estoy filmando! ¡Ya! ¡Muerda, muerda! ¡Muerda, muerda! ¡Muerda!